En el comentario destacado del video va a estar el minuto exacto en el que comienza la review, pero bueno, vayamos a la presentación. Muy buenas a todos, yo soy Silver, lo que me costó resumir esto, por el amor de Dios. Ah, y es que esta pelea es muy buena en el anime, la mejor o una de las mejores de Alicization, pero en la novela es, uff, narrativamente hablando, mucho mejor. Así que para resumir esto, uff, para resumir esto, y es que miren, en la universidad, cuando un profesor decía, destaquen lo más importante, esto era lo que entregaba yo, what the fuck. Pero bueno, yendo a lo que importa, si se hubiera estrenado SAO el sábado 25, como correspondía, este sería el primer novela vs anime de la segunda parte de World of Underworld. Pero bueno, la salud es lo primero. En fin, este es un novela vs anime de Alicization, Kirito vs Fanatio, como dije, una de las mejores peleas de todo Alicization. De verdad, Fanatio es una muy buena personaje, muy desperdiciada en SAO. Pero bueno, como aclaración final, este video va a salir en dos partes, ya que de verdad se me alargó muchísimo, así que van a ser dos partes más o menos de 10 minutos o poco más. Esta sería la primera parte, y la segunda parte, lo más probable, si es que no pasa nada raro, es que salga mañana. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a la respuesta. Cuando Kirito se presenta con Fanatio y desenvaina, en el anime solamente se presenta y desenvainan y las caballeras que están con Fanatio hacen lo mismo y luego comienza la pelea. Mientras que en la novela nos narran lo que piensa Yujiu. Él observa a Kirito y dice que lo más normal en Kirito en un caso así, es que lo hubiera sacado de ahí para evaluar mejor la situación. Sin embargo, no lo hizo porque Kirito no estaba en su estado normal. Yujiu dice que Kirito estaba furioso y que incluso se podía ver un fuego a su lado saliendo de su cuerpo. En la novela no se dice explícitamente por qué es esta ira. Sin embargo, podemos deducir que es por las burlas de Linnel y Fizzle hacia los Antegrity Knights y también debido a Kinela, ya que convirtió a estas dos niñas en asesinas. En fin, esta aura o llamas de color blanco podemos deducir que son producto de la encarnación de Kirito, ya que en esta parte de Alicization aún nos hablaba tanto de la encarnación por su nombre. Yujiu dice que con esta energía Kirito podía afectar fácilmente a cualquier instructor de la academia. Sin embargo, como Fanatio era la vicecapitana de los Antegrity Knights, se pasó por las nalgas la encarnación. Aquí se narra que cuando las cuatro caballeras que estaban al servicio de Fanatio desenvainan, hay una especie de lucha de encarnaciones en esa sala. Para que se entienda, esto sería como un choque de auras o algo así. En el anime, Kirito solamente eluda a las sirvientes de Fanatio y luego se enfrenta a ella. Mientras que en la novela, Fanatio ni se inmuta al ver el choque de encarnaciones y entonces le dice a Kirito que puede ver que él desea un combate individual con ella. Pero que lamentablemente tienen órdenes de eliminarlos a cualquier precio si los intrusos llegaban hasta ese salón. Así que le dice que primero tendrá que pelear contra sus cuatro sirvientes. Como dato extra, a estas cuatro Antegrity Knights se les llamaba Four Oscillation Blades. En el anime, luego del primer choque de espadas entre Kirito y Fanatio, ellas les dicen a las demás que se encargará de Kirito. Luego se separan y Fanatio empieza con su arma men full control. Mientras que en la novela, Fanatio empieza el canto para el arte sacro luego de decirle a Kirito que tendrá que pelear contra sus sirvientes. Y obvio, estas cosas le dan mucho más sentido al arma men full control ya que no es algo que se pueda lanzar siempre a la primera. Cuando Kirito ve que Fanatio empezó a entonar el canto, dedujo de inmediato que era su arma men full control y nos dice que la única forma de enfrentar eso era usar el suyo también o interrumpir el canto cortando al caballero antes de que lo termine. Aquí obviamente Kirito fue más vivo que Fanatio y se lanzó a atacar, escogiendo la última opción que les dije. Aquí la pelea contra estas cuatro minas es muy diferente en la novela, pero mejor pasamos directamente a Fanatio. En el anime, Kirito eluda a las cuatro, se apoya en la columna y desde ahí se lanzó sobre Fanatio. Mientras que en la novela, el intercambio contra estas cuatro sirvientes fue mucho mejor, pero muchísimo mejor. Y Kirito nunca salta hacia la columna, sino que pasa a través de una brecha que se hizo luego de herir a las cuatro oponentes. Hay que aclarar que todo esto en la novela se narra desde la perspectiva de Yuyo. En el anime, Kirito ataca a Fanatio, luego se separan y ella empieza con su arma men full control. Mientras que en la novela, como dije anteriormente, Fanatio había empezado antes con el canto para este arte sacro. Así que cuando Kirito se lanzó a atacarla, ella empezó a entonar la última parte del canto gritando en Haynes. Al ver que Kirito no iba a llegar a tiempo, utilizó Sonic Leap, que es una habilidad de espada que le permite saltar hacia adelante y atacar. En la novela nos dicen que como la espada de Kirito era más pesada que la de Yuyo, y que la espada de Fanatio era más delgada que la del rubio, entonces con el ataque de Kirito, la espada de Fanatio debería ser hecha a pedazos si el prota la impactaba con el ataque. Ya que este venía cargado con toda la inercia del salto y la fuerza del prota. Sin embargo, aquí es cuando Fanatio apunta a Kirito con su espada y en un parpadeo lo hirió. Y esto es prácticamente igual en la novela y el anime. Así que para resumir, que Kirito se apoye en la columna, ataque a Fanatio desde ahí y se realicen dos choques de espada, se separen y que haya una breve pausa para atacar con el Engels Armament, en la novela no existe, sino que hay un solo ataque mutuo inicial. Como diferencia adicional, en el anime cuando Fanatio ataca con su espada hay un pequeño sonido en el destello de luz. Mientras que en la novela se dice que la luz del ataque de Fanatio hirió a Kirito sin siquiera hacer un sonido. Como dato extra, en la novela nos dicen que la herida que recibió Kirito no le quitó mucha vida. En el anime Fanatio se voltea y ataca casi de inmediato al prota, mientras que en la novela es prácticamente igual. Pero aquí Yujiu menciona que el segundo ataque de Fanatio hirió el suelo en el que impactó. Y nos dice que la catedral era del mejor mármol de Underworld. Así que no importaba que tan caliente fuera el ataque de fuego, era imposible derretir el suelo de esta forma. Como prueba de esto, él dice que cuando pelearon contra Dusselbert, sus flechas de fuego solamente lograron quemar la alfombra, pero nunca destrozaron el suelo. Aquí al hacer esta comparación, Yujiu se cuestionó sobre por qué Kirito no estaba a punto de morir luego de recibir un ataque capaz de derretir el piso. ¡Ay! Este rubio no tiene idea con qué tipo de hacker está tratando. En fin, además el rubio menciona que era muy difícil anticipar los disparos de Fanatio, ya que no había prácticamente ningún movimiento previo. Así que prácticamente Fanatio solamente tenía que apuntar y listo, el ataque ya estaba completo. Después, la forma en la que Fanatio hiere a Kirito y la cantidad de ataques es igual en la novela y el anime. En el anime Fanatio le pregunta a Kirito si conoces los espejos. Ahora, aunque esta pregunta suene algo estúpida, la verdad es que tiene mucho sentido. Recordemos que Underworld está basado en una etapa anterior del mundo, en otra época. Por lo tanto, no es como si abundaran los espejos. Lo más normal es que en la capital centoria hubiera más, pero en las aldeas más pequeñas probablemente no era tan común ver un espejo. En fin, en la novela, antes de preguntar lo del espejo, Fanatio le dice que el comandante le advirtió que no se ponga a charlar en momentos como estos. Y aquí Fanatio da a entender que tiene esta mala costumbre. Fanatio además dice que cada vez que peleó contra alguien, todos quedaron con una expresión vacía. Es decir, en cristiano, con cara de WTF, ya que nadie entendía cómo funcionaba su ataque. Fanatio dice que puede deducir que Kirito también quiere saber cómo funciona la técnica que lo acorraló en tan poco tiempo. Aquí mientras en el anime se les empezó a caer la animación y Kaneki se empezó a convertir en hombre lobo en la novela. Antes de comenzar con la pregunta de Fanatio, nos dicen que rápidamente las cuatro caballeras... Que a ver, siendo honesto, personalmente no me acuerdo si dicen que todas son mujeres o no. Y de hecho, actualmente no recuerdo si dicen el nombre de las otras tres, obviamente aparte de Takira. Sin embargo, como Fanatio era media feminista, yo imagino que sí, eran puras minas. Pero bueno, el punto es que estas cuatro minas rodearon al prota. Ahora, no creo que esto sea algo demasiado grave para Kaneki, ya que este tipo siempre está rodeado de minas. Aunque bueno, supongo que el hecho de que ahora lo estén apuntando con espadas le da otro enfoque. En fin, Yu-Yo dice que esto hacía muy difícil escapar, obvio, pero que también esto iba a servir para que Fanatio se sintiera mucho más seguro o segura. Y fuera posible alargar la conversación, y de paso, darle más tiempo a Yu-Yo para preparar su armament full control. Además, justo aquí, para confirmar lo que dije anteriormente, cuando Fanatio le pregunta qué dices sobre los espejos, Yu-Yo dice que en su aldea nunca conoció un espejo, pero que en la academia hacía bien. Hay que aclarar que el 99% de las cosas que dice Yu-Yo, las dice narrando la historia, no interviniendo en la conversación. Como dato extra, para Yu-Yo, alguien de esa época, no estaba completamente claro qué es un espejo. Además, él menciona que no le gustaba la idea de reflejarse en uno, ya que sentía que si lo hacía, vería su débil apariencia en él. O mejor dicho, se iba a dar cuenta de que no importa si era un Kaneki rubio y con los ojos verdes, nunca le iba a poder ganar ni una sola mina al Kaneki moreno. Pero bueno, en el anime, Fanatio le cuenta la historia de los mil espejos y cómo Kinela lo convirtió en una espada, mientras que en la novela, Fanatio comienza diciendo que los espejos son un lujo que se crea luego de poner plata derretida en un cristal y que es lógico pensar que la gente de afuera de la capital no tiene la posibilidad de ver algo así. Luego menciona que hace 130 años, Kinela confiscó monedas y otros objetos de plata y ordenó a los fabricantes de vidrio que crearan mil espejos. La idea de Kinela era crear un arte sacro que no pidiera ser un canto. Sin embargo, igual se necesitaba demasiada preparación para esto. Así que Kinela desechó este proyecto, pero tomando en cuenta que sería un desperdicio echar todo a la basura, convirtió estos mil espejos en una espada llamada Heaven Piercing Sword, que es la espada de Fanatio. Aquí la información que nos siguen dando en la novela es enormemente superior, pero así por encima nos dicen cómo combatir un elemento térmico y que la única forma de pelear contra un ataque de luz como el de Fanatio era con el elemento Umbra, que es un elemento de sombras. Pero que a pesar de eso, el ataque de Fanatio estaba a otro nivel, por lo que fácilmente atravesaría 20 de esos elementos. Y hasta aquí queda la primera parte de esta review. La segunda parte lo más seguro es que salga mañana, así que estén atentos al canal. Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario. También ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando click al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla. Pronto irán llegando más gameplays y más reviews, pero mientras tanto te recomiendo darle click al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video.